Eso es una información que entra dentro del capítulo de medidas de sanciones y de presiones para que en Venezuela se encaminen a un proceso electoral democrático. Bueno, entonces en la provincia de Nagua hay una alarma porque estamos en Semana Santa y entonces aparecieron unas culebras ahí en el hospital. Y eso tiene, por suerte las culebras no son ofensivas. No, no, no. Es que hay quien es más peligroso que todas las culebras que hay en este país. Bueno, tenemos a Napoleón Almonte, el gobernador de Nagua. Buenos días, gobernador. Buenos días, Julio. Buenos días, José, Eury, todos los que estén en cabina. Buen día. Aquí, casi mente, lanzando el operativo Semana Santa 2018, en estos días hemos estado trabajando con el asunto del hospital Yapor Eder. Sí. El municipio de Nagua, el hospital provincial de María Trinidad Sánchez. Y hemos estado en lucha constante para que se avance con los trabajos que viene haciendo la Oficina Supervisora de Obras del Estado desde hace cinco años. Y ha habido una combinación de trabajos de ingeniería con lo que es medicina. Nosotros habíamos hecho un llamado a la autoridad de salud para que el hospital se haga una estrategia para colocar los servicios en los otros hospitales adyacentes. Llámese el Seguro Social, llámese el Hospital de San José de Matanza y el Hospital de Factor y el Centro Diagnóstico queda en kilómetro 3 de Nagua. En ese sentido, hemos logrado, ayer, con la visita de Chupani Rosa, Rosa Chupani. Sí, Chanés Rosa Chupani. Sí, Chanés. El director del Servicio Nacional de Salud. Sí, sí, que ha sido para nosotros como un aliciente y nos ha asegurado que a partir de la próxima semana se tomarán los colectivos del lugar y se actuará preventivamente para entregarle a los ingenieros que están construyendo el hospital de Apóredet todas las áreas para que puedan construir definitivamente. Entonces, ustedes saben que donde hay... Tiene más detalles de esa culebra que apareció, según las informaciones que tenemos, fue en la sala de cirugía. María Elena, señor gobernador, a mí me dijeron que era que la culebra quería que le hicieran una intervención quirúrgica. Me parece que ha habido una alarma exagerada. Mira, donde quiera que haya escombros, donde quiera que se está trabajando, pueden haber algunas alimañas. Y en este caso la culebra que está buscando, yo no sé si apareció o no apareció en el lugar donde ellos lo presentan, pero en las redes sociales lo que veo es una culebra que apareció supuestamente en otro hospital, en Los Alcarris. Oye, Saúl. Ah, o sea, no está confirmado eso. Pero dicen que sí. Hay una culebrita pequeña. ¿Culebrita? Pero entonces en las redes aparecen como una anaconda colocándose ahí. Ok, ok. Entonces, vamos a hablar con precisión. Una culebrita pequeña. Ya, eso ha confirmado. Lo otro, el lugar, ¿realmente fue en la sala de cirugía? ¿Estaban operando los médicos cuando encontraron esa culebra? Para que le hicieran una culebra. Corrieron los médicos. Sí, dejaron todos solos. Y hay que ver cómo aquí entran animales, los culebritas. Pero mire, la culebra, no, no es una anaconda, pero es una culebra. Es lo que él dice que no fue ahí. Hay una parte que fue aislada. Sí. Y fue aislada con paneles de madera. Sí. Es posible que por debajo de algún panel de ese haya cruzado una culebrita en donde se está haciendo la construcción. Pero no en la sala de cirugía. Porque la sala de cirugía es totalmente fría y ese reptil anda buscando regularmente partes salientes, para desfriar. Entonces, no entiendo por qué estaba, dicen que estaba en el quirófano. Yo creo que era en la parte de pre-cirugía. Pero en todos los casos... Esa parte fría. Señor gobernador, en todos los casos, usted confirma que el hospital de Nagua necesita que se termine la reparación con carácter de urgencia. Sí, pero urgentemente. Urgentemente. Eso es con urgencia que necesitamos que eso se termine la construcción. Y es el llamado de todos los sectores. Las autoridades, el senador Aristide Victoria y nosotros hemos estado constantemente visitando a las diferentes instituciones para que eso se haga. Gracias a Dios, ya hablamos con el ingeniero Pagán. Y el próximo martes iremos con una comisión de la Asociación Médica, de las enfermeras, de las organizaciones sociales que están solicitando que el hospital se concluya. Y hemos llegado al feliz término de que este feriado de Semana Santa se van a habilitar algunas áreas en donde se den los servicios que podrían necesitarse en este asunto. Señor gobernador, ¿algunas recomendaciones para los visitantes en este feriado largo? Bueno, Nagua y la provincia de María Trinidad Sánchez es visitada por muchas turistas que son internos y externos. Decirle que aquí nosotros le garantizamos su seguridad. Que aquí estamos hoy precisamente lanzando el operativo Semana Santa 2018. Y todos estamos organizando de tal manera que los que nos visitan puedan estar seguros. Las playas que están clausuradas y además de eso una gran cantidad de voluntarios. Más de 700 voluntarios en la provincia estarán en las calles dándoles el servicio a todos los visitantes. Bueno, pues muchas gracias al gobernador de María Trinidad Sánchez, Napoleón Almonte. Gracias, señor gobernador.